¡Aleluya! 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 ¡Incierto! 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 ¡Éterno! ¡Éterno! ¡ summationo idiota! Escúchame... Primero, gáname una lucha sin referee, tú y tus amiguitas para el comando, ¡eliz! ¡Eh! Mira pinchelejo, panzón, quiero una lucha sin terribles con los tres cabrones que roban con perro. No sabes de la que acaban de meter, pinche que es el anciano. ¡Eh! ¿Quieres tu revancha de Superdible? ¡Véanse cómo están confiados! ¡Pónganse entregar y con gusto les doy esa lucha perros! ¡Bienvenidos al infierno eterno! ¡Oye! ¡Una caída más! 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 ¡Escucha! No quedaron conformes de que les dimos en la madre, porque el comando es lo mejor aquí y en todo el mundo. ¡No tope más! ¡Una caída más! ¡No ha sea 144! ¡Escuérdame que les, recuerda cuando hués a venir Chiche, aquí con Eterno, que te ayudaron en las primeras luchas. Y ahorita te sientes grande, no eres nadie. Sin mí, no hubieras pisado una puerta perro. ¡Gracias!